¿Qué onda Miraza? Estamos en la calle en Oaxaca. Vamos a hacer una vueltita aquí, caminar un poquito, hacer el vídeo. Y no lo hago mucho porque, bueno, la verdad es que me da un poco miedo grabar los vídeos en la calle, porque llama mucha atención. Bueno, no tengo miedo que llamar mucha atención, es que hay asaltos o como se dice, que la gente viene, te van a pegar, te van a pegar tu cámara. O sea, llama un chingo de atención. Por eso casi no lo hago, pero creo que aquí está tranquilito, una callecita, aquí cerca del centro de la ciudad. Y bueno, voy a tratar de mostrar los lugarcitos, pero la verdad es una caminada. Caminada, hablar con ustedes, hablando sobre mi tiempo aquí, que la verdad ya es mi último día. Mañana ya regreso a Canadá y me ha gustado mucho. Me encanta la vibra aquí. La ciudad tranquilita porque es una ciudad relativamente, relativamente chica. Si lo comparas con, no sé, Puebla, Tijuana, ni siquiera hay que hablar sobre la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Sí, aquí está más chiquita, pero me gusta. Pero bueno, es mejor grande, pero... es que aquí tiene el Festival de la Gelaguetza y, por supuesto, precisamente por eso que vine aquí en esas fechas. Empieza en la segunda semana de julio y yo estoy aquí por la segunda semana. O sea, dura dos semanas, dos o tres, dos y media semanas, y yo estoy aquí por la segunda semana. Hay muchas cosas que hacer. Las ferias, feria de mezcal, festival de mole, feria de tejate y tamal. Este de tamal fui dos veces. Bueno, solo tenía dos días y yo fui los dos días la feria de mezcal, no manches. Yo probé tantas. O sea, yo probé tantos. Como cada puesto. Pero ve y al final, no manches, sí, yo andaba pedo. O sea, pero, ¿está allá? ¿Cómo funciona? ¿Tú compras tu entrada? ¿Como 65 kilos? ¿Pesos? ¿Kilos? Estoy pensando en los kilos porque estoy a dieta aquí en México. La dieta mexicana. Pero está bien porque me puse a dieta antes de venir a México por la preparación del engordimiento que siempre sucede. Siempre regreso a Canadá sobrepeso. Este, por eso, así, bueno, sí, crecí un poquito. Bueno, no sé, es que estoy caminando mucho estos días. Entonces, aparte de comer un chingo, pues camino mucho. Entonces, eso ayuda. Muchas horas, no sé. Veinte mil pasos. Aquí ya es más... Aquí ya hay más personas. No quiero aquí. Yo me quedo en la callecita con menos personas. También tengo eso de cuando escucho el moto. Este, me da miedo. Que tengo esa conexión que los motos cuando se roben. O sea, te pegan rapidito. Y si en mi caso tengo mi celular en mi mano y me pegan rápido, pues ya van. Entonces, siempre estoy así. Entonces, hay muchos aspectos cuando hacen los vlogs así. Tienes que saber qué vas a decir. Tienes que ver a dónde vas. Y tienes que ver tu alrededor, quién está. Y sí, eso me preocupa un poquito. Pero aquí andamos. ¿Qué quiere decir? Sí, la Yelaguetza. Entonces, hay los bailes, los eventos, hay un chingo de gente. Los puestos, todo por acá, que va hasta el centro, en la callecita, pues generalmente no hay. Solo en esas temporadas que hay. Y yo pensaba que siempre había. Pero sí tiene sentido. Porque fuera de esa temporada, no hay nada de eso. Pero Oaxaca sí, supongo que es un lugar bastante turístico. Pero en comparación a Cancún, Payata, las playitas o Ciudad de México, no tanto. Pero sí, creo que Oaxaca es bastante conocido. Ya he visto muchos extranjeros que están acá por esas fechas. Pero creo que lo regular también es un lugar bastante popular. Y sí, pues me tardé en venir. Me tardé en venir a Oaxaca, quiero decir. Pero sí, valió la pena. Todavía no acabó porque hoy habrá los desfiles. Los desfiles de este... ¿Cómo se llama? De las delegaciones de la Yetza. Entonces... Sí, eso va a ser desmadre. A ver si lo grabo porque sí voy a chingarme una botella. Una botellita. A ver qué tiene aquí. Una botellita de... De crema. Bueno, de mezcal. Así se llama crema, pero no sé exactamente. Supongo que hay mezcal, pero de jamaica. Riquísimo. Riquísimo. Esa mezcla que también es peligrosa. Porque ni siquiera te das cuenta. Piensas que está tomando jamaica. Y luego anda bien pedito. Pero bueno, así son las cosas. Está muy, muy divertido. Este... Y me siento que cuando estoy así no puedo ser mí mismo porque hay que preocuparse. O sea que siempre hay gente enfrente, atrás. Hay que ponerte atención. Y eso no entendí. Se busca la niña del añil. Pues es una broma porque... ¿Quién es la niña del añil? Es una broma, ¿no? Tiene su... Creo que es una broma, pero no entendí. El odio no tiene lugar aquí. A huevo. Aquí no sé por dónde voy, pero... O sea... Ya está subida aquí. Pura subida. Si hace calor. En la noche no. Pero en la noche pues tiene tu cobija de alcohol. Te olvida todo. Y la comida sí. Es algo muy interesante. Sí es bastante diferente. El mole. He comido mole tres días seguidos. Y creo que lo voy a hacer mañana también a desayunar. Es que hay... ¿Cómo le dije? El siete moles. Siete tipo de moles. Igual el chile que tiene siete venas. Chile de siete venas y libro de siete moles. Pero bueno, aquí es peligroso. Porque los coches me ven de lejos con mi cámara y no me siento cómodo por eso. Ahorita ya puedo hablar mejor como normalmente hablo, pero cuando hay un chingo de gente... Ya sabe. Ni modo. ¿Quién damos? Estaba tan feliz cuando estaba caminando en la calle cerca del mercado y tenía el olor de la tortilla. O sea, yo casi ni siquiera como tanta tortilla. A dieta. Pero es el olor. Porque con el olor de la tortilla tengo la conexión en mi cerebro a México. A la riqueza. A pasarme momentos increíbles. A comer. A festejar. A divertir. A pasear. A conocer. Todo eso está muy profundo en mi mente y... Yo no puedo imaginar estar en México nunca en mi vida sin el conocimiento del español. Sin saber hablar español. Estar aquí. Yo no entiendo. No entiendo. Pues sí, la gente lo hace. Pero cuando tienes esas dos experiencias de visitar un lugar. La primera que hablas el idioma local. Segundo que no lo hablas. Son dos viajes. Dos experiencias. Dos aventuras completamente diferentes. Es como si fuera en otro país. Porque si cuando tienes el idioma pues te sientes más a gusto. Te sientes más asimulado. Te sientes más parte de la cultura de la gente. Es más fácil conocer gente. La comunicación es mejor. Y las conexiones que haces. O sea, hablas sobre cualquier cosa y es cien veces mejor entonces. También por eso al principio yo decidí solamente venirme. Después de ya saber el español. No quería perderme. No quería estar aquí sin saber el español. Entonces. Bueno. Ya está muy calentita. Ya voy a descansar un poquito. Bueno. No. Tengo que ir a comprar mi mezcalito. Este. Sí. Pues aquí andamos. Nos vemos. Chinito mexicano. Viva México cabrón. Saludos desde Oaxaca. Mando saludos a los oaxaqueños. A mis parientes. Las chinas oaxaqueñas. Y si eres de Oaxaca. Déjame un comentario por favor. De qué parte de Oaxaca estás. Eres. No manches. Estoy viendo las personas. Y ni siquiera puedo hablar. Pero nos vemos. A luego.